Vamos a dar comienzo, ¿les parece? Junto con saludarlos, muy cordialmente, vamos a dar comienzo a este webinar de Geocom denominado Experiencias de Ajuste de Observaciones Terrestres. Bien. Esta vez me acompaña José, un amigo de toda una vida prácticamente. Hola José, ¿cómo estáis? Hola Ariel, bien por aquí, expectantes de este webinar. Perfecto. Este era un tema que durante el último tiempo ha sido bastante comentado, bastante preguntado, entonces quisimos preparar material para poder compartirlos con todos ustedes. Bien. En cuanto a la agenda, lógicamente esto tiene una motivación y la motivación está arraigada en poder constituir finalmente redes geodésicas o redes topográficas, depende de cómo quieran reducir ustedes las observaciones. Y para eso entramos en el ámbito de la observación precisa con Trimble Access, donde José nos va a mostrar cómo poder observar de forma precisa en una mezcla de Trimble Access con SX10. También nos va a mostrar ahí algunos resultados y algunas temáticas bastante interesantes que tiene. Luego, un pequeño resumen de reducción de observaciones al estilo de cómo lo hace Trimble, bueno, recopilando las propias observaciones y posteriormente haciendo cálculos necesarios para llevarlos a ciertos tipos de superficies de referencia. Hablamos de trabajar sobre el elipsoide o sobre proyecciones cartográficas o sobre planos topográficos de factor de escala 1. Luego vamos a pasar a TBC, la configuración necesaria. Siempre es bastante interesante mostrar eso. Pareciera que fuera de rutina, pero para obtener una correcta determinación de la matriz varianza-covarianza hay que dar unos parámetros iniciales que es muy necesario poder conocerlos y poder manejarlos desde una perspectiva más bien teórica. Vamos a revisar lo que tiene que ver con redes poligonales, estaciones libres, desde una perspectiva también teórica. Vamos a revisar cálculos sobre previsiones cartográficas. Hoy en día, varios proyectos de infraestructura que se están haciendo en Chile están trabajando sobre los famosos PTL, de los cuales también hemos conversado largo y tendido. En algunas ocasiones también se realizan cálculos sobre la prohibición UTM y es bueno también considerar algunos temas. Luego un análisis breve de lo que sería una estación libre para llegar a aplicaciones de monitoreo. Vamos a ver el nuevo módulo de monitoreo en TBC y finalmente como broche de oro, un tema que particularmente a mí me gusta mucho, las redes verticales y su ajuste. En TBC, obviamente, usando datos de Undini y el posterior ajuste en TBC. ¿Bien? Bien. En cuanto a la motivación, yo les comentaba recién la necesidad de la red geodésica. ¿Bien? Y bueno, dentro de los asistentes está Juan Núñez, a quien agradecemos mucho algunos datos que nos ha proporcionado y ellos recientemente en AVO han hecho el cale, es una palabra nueva para mí, pero la vi en sus redes sociales, el cale del túnel y eso se debe, bueno, lógicamente a un proceso constructivo de calidad, pero también a la incorporación de observaciones geodésicas y cálculos, digamos, que se han hecho de forma correcta. Eso logra dar un esqueleto que siempre va a ser necesario en obras de infraestructura, en ingeniería, en construcción. La red geodésica, principalmente, su motivación es extender la referencia y podemos ver que en ese sentido GNSS constituye una técnica para densificar el marco de referencia global. GNSS debería ser la principal técnica de densificación de posiciones en el ámbito de una red geodésica. Sin embargo, hay instancias en donde GNSS definitivamente no funciona. Veíamos el tema del túnel, lógicamente no vamos a trabajar con GNSS en ese ámbito. También está todo lo que tiene que ver con la conexión con los sistemas de altura de origen físico. Ahí hay una discrepancia, digamos, entre la vertical matemática con la cual va a trabajar GNSS, con la vertical física, que es básicamente la plomada con la cual se alinean todos los ejes verticales de los instrumentos topográficos con los que vamos a trabajar. También hay vinculaciones de carácter local, en donde GNSS no cumple un rol preponderante. Y, bueno, básicamente, las observaciones terrestres son un complemento a GNSS en aquellos lugares donde estas técnicas satelitales o las técnicas de la geodesia espacial simplemente no tienen mucho que decir. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la observación precisa, hay que destacar la eliminación de errores sistemáticos, ¿cierto?, en los propios instrumentos. Por otro lado, hay que comprobar la calidad de las propias observaciones y eso se logra con un procedimiento adecuado en terreno. Trabajar en terreno es de los más complicados que hay porque hay una serie de factores que dificultan este cometido, entonces, hay que planificar bastante bien todas las observaciones y, en ese sentido, la capacidad de cómputo de los controladores, la precisión de los instrumentos juega un rol importante en la propia observación. ¿Bien? Por otro lado, la propagación de errores también tiene que ser considerada en el cálculo y en el posterior ajuste por mínimos cuadrados de las diferentes observaciones que nosotros realicemos para poder llegar a determinar finalmente la varianza covarianza, la matriz varianza covarianza de las coordenadas ajustadas indicando finalmente una especie como, entre comillas, si podemos llamarla así, un certificado de calidad. ¿Bien? Quise poner esa imagen de la incorporación de realidad aumentada y replanteo robótico con Triple S X10. Ese fue un video que preparó José y si bien es cierto, no tiene mucho que ver con lo que yo he comentado recién, sí tiene que ver con la precisión y los invito también a que puedan revisar ese material que se encuentra en nuestro canal de YouTube. ¿Bien? Ahora, ¿cómo observar con Triple Access? Volviendo al material que hemos preparado para nuestro canal de YouTube, recientemente nosotros hemos publicado un consejo Triple Access en donde se especifica el procedimiento para medir y calcular una poligonal tanto en terreno, en terreno lógicamente que está la medición, pero el cálculo también se puede hacer, es un cálculo más bien convencional porque finalmente van a ver en este webinar que la potencia del ajuste por mínimos cuadrados en Triple Business Center no tiene no tiene digamos no tiene comparación con las técnicas de ajuste convencional, ¿no? José, acá tú tienes preparado algo. Sí, bueno, voy a compartir mi pantalla. por favor. Como en la misma pantalla inicial que tenía bueno, comentarle inicialmente que lo que les voy a mostrar tiene que ver con, bueno, acá atrás yo tengo la SX-10 que es un instrumento en este caso una estación total de altísima precisión y que muchas veces se subestima el poder de acción que tiene en terreno este equipo porque lo utilizan mucho como escáner, ¿ya? que es la potencia que tiene el equipo pero también en una estación total y tal cual como decía Ariel nos permite hacer replanteo robótico con con realidad aumentada, ¿cierto? Y también nos permite hacer este tipo de poligonales que podemos hacer con una S5 con una S8 S9 hasta con una S5, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la gracia de este equipo? Por lo menos la SX-10 en su precisión, ¿cierto? La precisión angular que tiene que es de un segundo y la precisión del distanciómetro, ¿ya? Acá les voy a mostrar un video que me compartió Mario Albornoz que es un profesor que trabajaba en el periodo de traspaso de Andina, ¿cierto? Haciendo una poligonal subterránea, ¿ya? Que tenía una longitud aproximada de 6 kilómetros y de vuelta fueron prácticamente 12 entonces ahí pueden ver las condiciones que tenía de trabajo Mario en terreno trabajando con una TSC-7 ya conectando el equipo por Wi-Fi él ubicándose en un lugar que le permitía controlar el equipo, ¿cierto? En una estocada, un lugar seguro, el equipo bien bien asegurado también ahí con el cono y es un lugar de tránsito entonces es re complicado para poder hacer este tipo de trabajo y los resultados que tuvieron ellos fueron bastante buenos pero una poligonal que hicieron desde superficie hasta el nivel 16 creo que fue un nivel 17 acá está la poligonal si se dan cuenta es bastante extensa, ¿cierto? Bueno, la propagación del error obviamente hacia el final es bastante mayor obviamente que lo que tenemos en el inicio en el inicio teníamos dos puntos de control que se encuentran en superficie y tal cual como decía Daniel fueron obtenidos por medio de GNSS ¿ya? que son los que se encuentran acá I1 y H1P pero cuál es una de las gracias que también tiene este pedito y trabaja con un factor de escala combinado de altura y que también lo podemos ingresar en TDC para poder hacer el ajuste esa cuestión también es interesante y es muy poco utilizada ¿ya? Acá podemos ver resultados en este caso de coordenadas ajustadas en los términos de covarianza que nos van diciendo la precisión que tiene nuestra red ¿ya? Posteriormente le gustó mucho hacer las poligonales y empezaron a hacer otra aquí podemos ver un resurvy que es muy similar a uno que va a mostrar en un rato más pero esto fue en una mina subterránea en este caso de infraestructura minera Ariel va a mostrar algo que tiene que ver con infraestructura de camino ¿ya? y es algo muy similar también lo mismo ahí tenemos los términos de covarianza la precisión en este caso que tienen después del ajuste los valores ¿cierto? y que en cierto modo son bastante altos ¿ya? ahora les voy a mostrar cómo podemos utilizar el equipo cuando estamos haciendo una poligona ahí estoy yo para que me dejan ¿ya? José déjame pasar un aviso que en el caso que necesiten hacer consultas necesiten hacer preguntas está el chat lo vamos leyendo tú o yo y vamos discutiendo con los diferentes colegas ya pues acá esto es para que me crean que estoy aquí ¿ya? yo les diría incluso existe la posibilidad de que Ariel hubiera hecho esta prueba desde su casa controlando mi equipo y controlando él haciendo este tema pero bueno no quiso entonces vamos a hacer aquí las observaciones acá afuera yo tengo un par de un par de prismas a los cuales vamos a hacer algunas observaciones tengo conectado el equipo por autolog ¿cierto? y vamos a hacer una estación en este caso una configuración de estación adicional ¿ya? configuración de estación adicional es lo que se recomienda para observar redes para observar poligonales y para que en la propia instalación del instrumento logre orientación y posicionamiento en el entendido de que es una posición que va a cambiar posteriormente a que se realice el ajuste por mínimo cuadrado exacto bueno y tampoco o sea lo único que vamos a requerir necesariamente es de los datos iniciales para poder partir ya sea coordenada de los puntos o la coordenada de inicio y una sismor ¿ya? con eso basta para poder empezar a hacer las observaciones ¿ya? acá una de las cuestiones interesantes es que ese X10 tiene la posibilidad de medir la presión ¿cierto? desde el instrumento nosotros lo único que tenemos que andar teniendo un termómetro para poder medir la temperatura ¿ya? y con eso obviamente nos calcula las PPM para poder nosotros empezar a hacer nuestras observaciones ¿ya? acá acá vamos a ingresar las coordenadas del punto inicial ¿cierto? vamos a teclearla ya le vamos a ponernos en partimos con un punto A1 este va a ser nuestro PR de origen va a ser un punto de control y sabemos las coordenadas de este punto ¿ya? eso sería en el caso que tú estuvieras partiendo en el origen de la red o bueno o en un punto determinado con GNSS también ¿cierto? en un PTL en la proyección el origen exacto se pueden hacer muchas cosas más entonces le damos Enter le damos almacenar y vamos a medir nos está pidiendo la altura del instrumento ¿ya? lo voy a dejar en cero nomás y vamos a poner el punto en este caso el punto de calaje previo a eso deberíamos ser capaces de realizar aquí en las opciones cuántos ciclos vamos a hacer ¿cierto? el orden de las caras el orden de la observación ¿cierto? si vamos a hacer las direcciones de manera automática ¿cierto? acá es donde nosotros configuramos prácticamente la forma en la cual vamos a observar ¿ya? acá vamos a agregar el siguiente punto de calaje ¿ya? que le vamos a poner B1 ¿ya? ahora es que es un prisma y vamos a partir con un Asimuth cero ¿ya? la altura del objetivo lo vamos a dejar en cero podemos acá revisar en la parte en la parte superior izquierda o al central la constante de prisma ¿cierto? aquí yo la tengo como cero ahí obviamente tenemos que estar atentos a eso le damos Enter y vamos a medir observación ¿ya? voy a aquí está me molesta un poquito acá y vamos a agregar más puntos y vamos a medir el siguiente punto que lo tengo por acá ahí tú estás pinchando solamente en la pantalla para que se mueva ¿cierto? sí yo estoy pintando ni siquiera estoy manipulando el instrumento porque solamente al pinchar la pantalla el instrumento se mueve solo ¿ya? le tenemos que poner B2 y no es un punto de referencia le voy a poner que es un prisma y vamos a medir ángulo de distancia y la altura del objetivo la voy a dejar en cero en este caso obviamente ustedes cuando estén haciendo esta observación van a tener que poner la altura del objetivo que le corresponde ¿ya? José ahí en ese caso hay bueno nos hemos encontrado con algunos colegas que no confían mucho en los sistemas de puntería automática ¿podrías darle más zoom al prisma? exacto y eso lo logra un sistema de puntería automática no es necesario que haya una intervención digamos humana en esa puntería sí hay que decirle que ese no fui yo fue el instrumento claro ya entonces le vamos a medir tenemos lista la observación y ya ahora le damos cara final y el instrumento empieza a hacer las observaciones de manera automatizada ¿ya? yo aquí el instrumento le configuré tres ciclos ¿ya? ahí vamos viendo los de inclinación ángulo ¿cierto? del tángulo del tángulo horizontal del tángulo vertical nos va dando indicadores más que nada para que nosotros vamos revisando y vamos aceptando en este caso la observación José disculpa hay una pregunta referente a si si esto es la pantalla de un controlador o es el computador ¿cierto? en este caso estoy utilizando mi computador pero lo podemos hacer con con una TSC7 claro que trabaja con Windows 10 es como si estuvieras viendo el controlador es como si estuvieras viendo el controlador en terreno sí exactamente lo mismo bueno ahí después tú podrías mostrar la TSC7 me imagino que ibas a mostrar esa polígona que hicimos bueno o en esa misma ahí aparecía la TSC7 con un con la S8 que estuvimos haciendo la polígona ahí ya estamos de la segunda ya estamos haciendo la última el último ciclo ahí a medida que vamos haciendo más ciclo obviamente los deltas van mejorando podemos ya obtener una SEMOT más específico cierto y ya con esto estaríamos terminando la última el último ciclo en caradoso o en tránsito como bien se conoce ahí están las desvenciones los deltas en ángulo horizontal bueno también hay que pensar que estamos trabajando estamos midiendo bastante cerca está muy cerca y con mayor distancia esto mejoraría hubiera sido ideal haber hecho esta prueba en un campo más abierto pero estamos estamos encerrados pero tenías el video el video que tú mostraste con la TSC7 muestra valores residuales bueno no tenían decimales pero decía cero segundos pero es cero coma algo claro yo acá obviamente en las propiedades del trabajo le puse que me entregara mayores decimales claro en el caso de lo que mostraba el colega ahí con la SX10 ellos lo habían configurado no sé por la distancia con tres decimales y en la parte angular estaba con un segundo o sea en este caso mostrando al segundo se podría decir la observación exacto eso que estabas mostrando ahí son las desviaciones estándar de la medición en el fondo es como como lo había mencionado es el certificado de calidad de la del conjunto de rondas que se realizaron claro aquí ya almacenamos nuestro nuestro trabajo ¿cierto? podemos ir aquí a a la ¿cómo se llama? a los datos del trabajo al administrador del punto revisar bueno acá los íconos nos van diciendo cuáles son en este caso las observaciones que se hicieron en este caso en este punto tiene ciclos y en el punto de dos también tiene ciclos ¿ya? cuando aparece ese angulito ¿ya? cuando la poligonal está ajustada aparece un ¿cómo se llama? una especie de circulito con unas flechas ¿ya? claro de esa manera bueno después vamos nos cambiamos el punto en el cual habíamos observado ¿cierto? nos calamos en el anterior ya esos puntos existen dentro de la observación no hay que estarlos digitando y el punto adicional obviamente lo agregamos le ponemos su nombre y lo ponemos que no es una referencia y medimos nuevamente y hacemos los siglos y de esa manera vamos generando vamos completando esta poligonal hasta cerrarla hasta decir todos los ángulos que los ángulos de distancia tanto de ida y vuelta que necesitamos para nuestra poligonal perfecto José le dejo su ¿sigo yo? nuevamente la presentación de la vida gracias José bueno José ya mostró la observación precisa con con triple access y con sx10 esto se puede llevar a cabo con cualquier estación total ya sea mecánica o ya sea autolog ¿cierto? o con file lock incluso y mostró algo que para mí es clave que tiene que ver con la configuración de las rondas y acá uno le indica el número de ciclos el el número de ciclos es vital es vital para poder mejorar la precisión ¿ya? y esto se explica básicamente lo vamos a ver más adelante en detalle de forma generalizada con con la matriz varianza cubarianza pero acá digamos hay una hay una propagación de errores desde la precisión de 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 la observación ¿cierto? en en el contexto de rondas ¿cierto? o sea es una observación repetida donde se han eliminado todos los errores sistemáticos donde obviamente no hay errores groseros y qué sé yo y aparece milagrosamente el número de intentos o el número de ciclos en el denominador por lo tanto entenderán matemáticamente que si aumentamos el número de ciclos lógicamente la precisión en el en el valor más probable va a ser mayor que el de la propia observación o sea siempre es conveniente observar de manera reiterada ¿ya? matemáticamente se explica de esta manera esto lo podemos ver reflejado también en observaciones que son muy reiteradas estas son pruebas que hemos hecho con detallaciones totales de un segundo y de un milímetro más dos partes por millón esto fue específicamente con una con una con una con una con una hace mucho tiempo hicimos esto y acá pueden ver 100 observaciones con todos los valores residuales que que tienen como pueden ver estos son estos son miligones se alcanza una altísima precisión en digamos en una muestra en una muestra de datos que realmente es extensiva esto es en los ángulos horizontales también se verifica algo similar en los ángulos en los ángulos verticales y en la distancia también acá podemos ver que la fluctuación de las distancias anda del orden de menos de un milímetro a lo largo del tiempo esto está con todas las correcciones realizadas simplemente era poder mostrar la dispersión de los de los de los de los datos que se pueden hacer en una adquisición de esta categoría bien también está el uso de los niveles digitales acá hay un trabajo en el que José estuvo involucrado si mal no recuerdo pero lo que lo que estoy intentando mostrar acá son errores de cierre a diferentes distancias por ejemplo acá hay un error de cierre como unos 600 metros utilizando un Dini 03 y mira Inbar pero en lecturas que eran muy cortitas porque había mucha pendiente entonces acá pueden ver toda la dispersión de los diferentes errores de cierre a diferentes distancias y vemos que que tiene altísima precisión entendiendo que eran distancias muy cortas por justamente la pendiente que tenía el terreno también esto se puede verificar a través de mediciones reiteradas usando también estos niveles estos niveles digitales son niveles automáticos digitales y acá por ejemplo dispusimos varias distancias donde íbamos poniendo miras 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 codificadas observábamos 10 veces y obteníamos la desviación estándar de cada una de esas mediciones y con eso podríamos tener también una tentativa de la precisión que lograba el nivel digital en una observación digamos simple ¿cierto? en un tiro que haga como pueden ver lógicamente esto va aumentando a medida que la distancia entre el nivel y la mira va incrementando pero de todas maneras estamos hablando de una altísima precisión ¿bien? en cuanto a las reducciones acá esto da para hacer un webinar por sí solo ya quiero tocarlo digamos de manera muy tangencial y si quieren más detalles pueden ir a la ayuda del Trimble Access en la página 580 específicamente aparece cómo se reducen tanto los ángulos verticales como las distancias inclinadas a partir de diferentes efectos ¿ya? el primer efecto tiene que ver con las correcciones instrumentales propias o sea el instrumento tiene digamos incorporado el error de colimación el error de el error del eje de muñones tiene también incorporado elementos tecnológicos como sure point tiene también el efecto del doble compensador estamos hablando de lecturas sobre unos unos artefactos que son unos unos una especie como de noños ¿cierto? pero en definitiva no es un noño sino que es una especie de peineta ¿cierto? en donde va cortando un láser y con eso va haciendo la observación de los ángulos y eso lo hace lo hace diametralmente opuesto con lo cual evita el error de excentricidad de ese entre comillas noño ¿bien? también está la aplicación de la constante del prisma esto parece muy obvio pero es parte del procedimiento que se tiene que llevar a cabo luego viene la corrección atmosférica donde está la medición de la temperatura de la presión y con eso se logra transformar o convertir digamos o reducir mejor dicho la distancia electrónica en distancia inclinada luego de esto viene la corrección por curvatura y refracción ahí hay unos parámetros que se ocupan de manera general o uno mismo los puede calcular incorporando también datos de información vertical de mucha precisión también está la reducción de las alturas de instrumento y del objetivo la determinación de las observaciones en directa y tránsito la corrección de orientación ¿cierto? estamos hablando ya de los ángulos horizontales y finalmente no finalmente no el cálculo de distancia horizontal y ahí sí finalmente el cálculo de coordenadas esto es lo que hace el triple access por dentro esto lo hace digamos automáticamente no es necesario estar trabajando con planilla estar descargando datos y haciendo cálculos complejos esto lo hace automáticamente el propio triple access cuando logra calcular una coordenada de forma de forma precisa ¿ya? ahora cuando ya se requiere ajuste me refiero a ajuste por mínimo cuadrado acá tenemos un ejemplo en donde algo muy similar a lo que mostró José acá hay hay diferentes observaciones son cuatro cuatro punterías donde tenemos las precisiones tanto del ángulo horizontal el ángulo vertical o cenital y la distancia es inclinada y esto se puede se puede transformar finalmente en reportes hay un reporte muy famoso que nosotros utilizamos mucho que se llama ISO Round Report en donde finalmente entrega el valor más probable que quiere decir es como el promedio ¿cierto? pero en alguna medida también está influenciado por peso y por diferentes factores entonces no es tan simple como calcular el promedio y también al promedio se le asocia una determinación de precisión que va finalmente alimentando al proceso de ajuste por mínimo cuadrado bien acá estos mismos datos que yo les mostré acá anteriormente están reflejados en Triple Access y solamente llevando el job el job quiere decir es el trabajo que está observado en Triple Access en el mismo TBC de forma automática de forma totalmente transparente también para el usuario hace el cálculo de los errores estándar los errores estándar son básicamente determinaciones de precisión ya es en alguna medida funcionan como pesos para las propias observaciones en el proceso de ajuste por mínimo cuadrado entonces acá pueden ver por ejemplo el ángulo horizontal el ángulo cenital la distancia inclinada más probable cierto estamos hablando de una observación reiterada acá se hicieron 10 observaciones son 5 ciclos en directa y tránsito una distancia bastante larga también y estamos acá evidenciando las precisiones que se obtuvieron para aquel proceso acá estamos mostrando que la determinación fue de alta precisión cierto a diferencia de lo que mostraba José en el ejemplo en vivo donde los primas estaban muy cerca cierto se requiere que los primas estén digamos a una distancia a una distancia digamos considerable en el entendido de que hablemos de sobre 50 metros cierto ya ahí el distanciamiento empieza a tener digamos un correcto funcionamiento y los ángulos también tienen digamos una mejor distribución en términos de la propia observación bien ahora en cuanto a TBC las configuraciones necesarias lo primero es configurar el sistema de coordenadas bien y aquí podemos trabajar con sistemas de coordenadas de origen geodésico o de origen topográfico cuando son de origen geodésico generalmente no siempre pero generalmente se asocia una proyección cartográfica para tener una representación horizontal de los resultados cierto es simplemente para que para que se pueda crear cartografía posteriormente cierto a partir de las referencias que se materializan en en las diferentes redes que se vayan construyendo ya acá habitualmente en estas obras de infraestructura urbana cierto que en las que actualmente la ingeniería y la construcción están trabajando acá en Chile se trabajan en proyecciones que son personalizadas denominadas PTL o como ya lo habíamos planteado anteriormente también se podría trabajar en la proyección UTM o definitivamente un sistema topográfico de factor de escala 1 no sé si hay preguntas José no pero es ideal Ariel dejar super en claro eso que es super importante el tema de que cuando uno trabaja las coordenadas proyectadas lo que hace el software obviamente encontrar ese factor de escala por causa que nosotros hagamos cuando estamos trabajando prácticamente en terreno cuando ya nosotros le configuramos el sistema de coordenadas él sabe dónde se encuentra ubicado por lo tanto ese factor de escala para apoyar la instancia fotográfica real a una proyectada el instrumento sólo la va a calcular y esa cuestión es maravillosa exactamente y eso es parte de la potencia también de hacer el ajuste en TBC ahora ese proceso típicamente se ve en planillas se ve en alguna medida en alguna medida se ve dificultoso ¿cierto? de poder llevarlo a planillas de cálculo estar desarrollando estar desarrollando cálculos de manera individual llevarlos a otro lado ¿cierto? entonces eso prácticamente en TBC es completamente automático ¿ya? en cuanto a las unidades y los decimales bueno ya vieron que como se tratan de mediciones de mucha precisión las distancias hay que considerarlas con cuatro decimales los ángulos en el caso que sean sexagesimales hay que considerarlos con un decimal en el segundo y en el caso que sean centesimales ojalá con cinco decimales la presión bueno en hectopascal habitualmente un decimal está bien para la temperatura en grados celsius también un decimal está bien el tiempo en hora local básicamente para tener una la posibilidad de poder echar a correr reportes que permiten medir la productividad de la gente en terreno ¿ya? entonces acá esto se configura en la pestaña unidades en coordenadas en angular presión temperatura tiempo etcétera ¿ya? en cuanto a los errores estándar acá hay que hacer un paréntesis importante ¿cierto? esto habitualmente se ve esto está subvalorado ¿ya? desde la perspectiva del cálculo en las planillas porque habitualmente las planillas no consideran determinación de precisión entonces esto prácticamente es algo olvidado por los diferentes colegas y acá hay que mencionar que es absolutamente necesario introducir la precisión del instrumento que se está utilizando por ejemplo acá tenemos un instrumento de precisión angular de un segundo tanto en las direcciones horizontales como verticales y en la distancia inclinada tiene una precisión de un milímetro más dos partes por millón ¿por qué es importante incluir este valor y que sea digamos que sea de verdad porque desde ahí parte el proceso de peso de las diferentes observaciones que contribuyen finalmente en el ajuste por mínimo cuadrado ¿ya? también hay que ser sumamente claro con los errores descentrados tanto del instrumento como de los prismas así también como los errores de medición de altura instrumental acá bueno un milímetro algunos podrían pensar que es mucho pero digamos es un buen valor es un es un muy buen valor para partir con una estimación de la varianza de referencia a posteriori de la varianza de referencia a priori quiero decir ¿ya? estos valores pueden ser cambiados son valores que por lo menos estos de acá los este segundo ¿cierto? un segundo un segundo un milímetro más dos partes por millón son valores que vienen dados por la especificación técnica del instrumento y estos valores de acá son dados por la experiencia de los usuarios así como también por la calidad de los de los de los propios accesorios ¿bien? también en la nivelación hay que ingresar estos valores y podemos ingresar o la especificación técnica del nivel digital en el caso del DINI 03 03 milímetros por kilómetro o en el DINI 07 07 milímetros por kilómetro o también el error estándar de una puntería en particular ¿ya? cualquiera de esos dos valores puede ser ingresado ¿bien? también está lo que tiene que ver con el intervalo de confianza esto también es muy importante dado que estamos trabajando con observaciones de tan alta precisión se sugiere un intervalo de confianza amplio para que puedan mostrar significativamente los efectos ¿cierto? que se puedan recoger desde la matriz varianza covarianza ¿ya? esto lo deberíamos revisar también en detalle en los diferentes ejemplos que tengo preparados ¿ya? respecto a los ángulos medios acá con esto se solucionan varios temas de banderas ¿ya? yo sé que algunos de ustedes manejan Triple Business Center y una pregunta muy recurrente son las banderas ¿cómo? ¿por qué aparecen tantas banderas? y las banderas pasan a constituir advertencias del propio software en algunos casos son errores que hay que que hay que hay que corregir pero en la mayor parte de los casos son advertencias ¿cuándo se da esa bandera? cuando un ángulo ¿cierto? observado de manera reiterada supera este umbral que está dado por tres veces la precisión del instrumento esto no es antojadizo es una es una regla que se ocupa digamos en términos geodésicos acá bueno nuestro colega Felipe Carvajal nos 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 ayudó con un artículo en donde se habla extendidamente de este de esta de esta normativa por decirlo de alguna manera ¿cierto? es algo es algo digamos que está está totalmente arraigado en el análisis de datos geodésicos ¿cierto? entonces esto simplemente es como un filtro de aquellas observaciones que pudieran estar afectadas por error sistemático o por errores groseros incluso ¿bien? bien ahora un poquito de teoría de redes y su redundancia esto es súper importante entenderlo desde la perspectiva del ajuste por mínimos cuadrados ¿ya? ¿y por qué? ¿por qué sería importante? porque da la cabida para entender la matriz varianza covarianza entonces déjenme comentarles estos ejemplos que tengo preparados en primer lugar por ejemplo podemos analizar redes asociadas por ejemplo al procedimiento de lo que sería una triangulación prácticamente una técnica olvidada pero muy muy interesante como para poder poner el ejemplo en acción entonces acá por ejemplo tengo tenemos dos puntos fijos un punto por determinar se observan tres ángulos hay tres observaciones son dos incógnitas en términos horizontales ¿cierto? las coordenadas de este punto por lo tanto la redundancia va a ser igual a 1 cuando la redundancia es mayor a 1 la red se dice que es posible de ajustar lo mismo ocurre acá con este cuadrilátero donde la redundancia es un poquito mayor y este valor ayuda bastante en poder determinar la varianza covarianza de forma conveniente ¿ya? lo mismo ocurre por ejemplo con la trilateración acá en este caso en esta red de acá muy simple esta red tiene una redundancia igual a 0 por lo tanto se pueden determinar las coordenadas de aquel punto pero no puede haber determinación de varianza covarianza y por consiguiente determinación de precisión bien lo mismo ocurre para las poligonales por ejemplo acá hay una poligonal de déjame ver acá 1, 2, 3, 4, 5 de 6 lados ¿cierto? si no sí de 6 lados en donde la redundancia es 3 ¿cierto? pero podemos ver en términos generales que todas las poligonales digamos estos polígonos estos itinerarios siempre van a tener redundancia 3 ¿ya? eso en alguna medida nos deja atado a la determinación de la varianza covarianza ¿cierto? 3 es un número que en alguna medida es un poco pobre y lo mismo se da también con las poligonales de enlace ¿ya? que bueno hay un ejemplo ahí preparado en eso ahora ¿para qué sirve todo esto? para entender la ecuación clave del ajuste por mínimos cuadrados por lo menos esto yo lo creo en términos personales ¿cierto? habría que ver también la opinión de otros colegas pero les explico acá en esta parte de acá está lo que se denomina la matriz varianza covarianza y está compuesta por dos elementos un elemento que se denomina varianza de referencia sigma 0 al cuadrado y este de acá que es la matriz de diseño a la inversa digamos ¿cierto? esto es una matriz que se conoce digamos de forma muy potente en el ajuste por mínimos cuadrados ya aparece acá como un elemento de el diseño ¿esto qué quiere decir? que redes con un buen diseño antiguamente se hablaba de robustez ¿cierto? ofrecen valores pequeños acá ¿cierto? estoy simplificando mucho la explicación sin embargo redes con una con un con un diseño pobre entregan valores muy altos acá por consiguiente esta matriz de acá también va a tener valores altos y eso presupone que se está digamos entregando o que está resultando una determinación de la varianza covarianza muy pobre ¿cierto? entonces en primer lugar tenemos el diseño de la red el diseño de la red juega un rol fundamental en el ajuste por mínimos cuadrados y habla dicho de otra manera de buenas prácticas topográficas en el sentido de que las estaciones no pueden estar muy juntas tiene que haber una buena distribución de las distancias tiene que haber también una una separación de redes principales de redes secundarias y un montón de otros parámetros en el otro número que se forma acá sigma cero al cuadrado que se denomina varianza de referencia a priori y que luego de hacer un ajuste por mínimo cuadrado se transforma en a posteriori aparece acá este término de acá arriba que es los valores residuales la transpuesta por los pesos y por los valores residuales esto en el fondo es la suma de los valores residuales al cuadrado con peso ¿ya? y acá se habla de la dispersión de las observaciones acá por ejemplo juega un rol fundamental el autolog y los sistemas de puntería automática porque permiten hacer que las observaciones tengan una dispersión menor nosotros hemos visto en diferentes instancias que los sistemas de puntería automática por lo menos mejoran entre 4 a 5 veces la precisión de una observación manual o de una observación digamos hecha hecha por una persona que está moviendo la estación total ¿bien? y acá aparece la redundancia ¿cierto? entonces a quienes el diseño les parezca complejo o la dispersión les parezca digamos también un parámetro complejo de poder conseguir es posible que mejoren la red solamente incrementando la cantidad de observaciones ¿cierto? y es un número muy conveniente porque está en el denominador entonces ustedes pueden hacer muy grande este número y necesariamente va a tener una influencia sobre este otro número de acá ¿ya? pero bueno se supone que esto va todo en un proceso de optimización en donde ojalá todos esos números sean muy pequeños para que las coordenadas tengan la más alta precisión posible ¿bien? bien finalmente eso lo que yo les hablé recién constituye por ejemplo el análisis de una estación libre ahí pueden ver cómo va variando la elipse de error de la determinación de un punto considerando puntos fijos ¿cierto? y moviendo este punto y bueno se darán cuenta que cuando la geometría es muy extraña estamos hablando de los extremos la elipse de error tiende a agrandarse y tiende a alargarse eso habla de una mala geometría sin embargo cuando está en el centro pueden ver que la elipse de error es redondita ¿cierto? pero tiene que haber propagación de errores por lo tanto esa elipse de error nunca va a poder ser cero o sea no puede ser un elemento puntual necesita es en sí un elemento de área ¿cierto? un elemento de volumen cuando lo vemos en 3D y su forma y su escala va a depender de lo que yo les comenté anteriormente ya bien José ahí también yo creo que yéndote a la lámina anterior es importante recalcar el hecho de bueno se estila mucho sobre todo en proyectos subterráneos en algunos casos la cantidad a utilizar de puntos para poder hacer una percepción muchas veces utilizan dos y obviamente no les va a permitir obtener en este caso esta propagación de error que tú estás mostrando y muchas veces cuando determinan esas posiciones están más alejados de los puntos entonces sí exacto exacto ahora entendamos que también hay un sacrificio de precisión muchas veces en pos de poder sacar un trabajo cierto siempre se cruzan esas dos curvas pero claro si lo ponemos en términos netamente observacionales habría que ojalá conseguir la mayor cantidad de puntos posibles puntos fijos así como también geometrías que sean viables para la determinación de la varianza cubarianza de forma conveniente bien bien todo esto nos va a servir para poder sumergirnos en estos ejemplos tenemos seis ejemplos preparados con diferentes técnicas de medición así que acá si hay preguntas por favor le ruego que las puedan poner ahí en el chat y ahí las vamos discutiendo junto a José bien el primer ejemplo es una red observada con triple C5 era una C5 de un segundo esta estación total tiene dos milímetros más dos partes por millón y la observación entenderán que es manual acá no hay sistema de puntería automática ¿cierto? ¿qué se hizo? era era una red en donde estaban todos estos puntos hay una base observada con GNSS entre los dos puntos torre ¿cierto? torre 1 y torre 2 de cerca de 260 metros el origen son estas dos coordenadas que tienen posiciones horizontales en el sistema CIRGAS y en la proyección UTM en el uso 19 sur y también hay una densificación de coordenadas verticales que están dadas bajo alturas nivel medio del mar ¿bien? ahora no en no en todos los puntos se hicieron instalaciones y eso en alguna medida digamos plantea una red un poquito extraña pero bueno que habla también de las condiciones propias de los diferentes trabajos que se hacen ¿cierto? acá lo deseable hubiese sido que todos los puntos hubieran estado ocupados por estaciones totales pero bueno también es posible digamos hacer este cálculo de la forma en la que se lo estoy mostrando bien se desarrollan en tres ciclos por cada instalación y por ejemplo acá en torre 2 se observa hacia Fox se observa hacia Dado se observa hacia torre 1 tres ciclos directa y tránsito luego en otra instalación se observa este punto de acá se observa espesador se instala nuevamente en Fox y realiza estas dos observaciones que están en verde ¿ya? con eso se alcanza un error cuadrático medio de todas las observaciones de 5,5 segundos en los ángulos horizontales 3,1 segundos en los ángulos verticales y 0,7 milímetros en las distancias inclinadas podrán ver acá un reporte de observación de TBC en donde aparecen los ángulos medios ¿cierto? aparece un ángulo acá pintado en rojo que pasó la expectativa de tolerancia que se le había dado porque recuerden la estación total tiene un segundo y la tolerancia está dada por 3 segundos entonces este ángulo escapa de esa especificación ahora muchos de ustedes me dirán bueno entonces repitamos la observación yo les diría revisemos los resultados primero ¿ya? no siempre un ángulo que o una observación que se pasa del criterio de tolerancia es una observación mala ¿ya? porque hay que desde ese punto de vista yo lo veo de forma bien pragmática hay que revisar la varianza covarianza que se obtiene de las coordenadas ajustadas ¿bien? con esto se obtienen varias banderas rojas ¿cierto? estas banderas muchos de ustedes las odian pero en realidad tenganle cariño porque le está indicando que las observaciones o sea que no todas las observaciones pasaron por este por este límite de rechazo de 3 segundos ¿ya? 3 segundos también es una para una estación total manual o mecánica es bastante alto y insisto hay que verlo de forma pragmática ¿bien? ahora acá están los los diferentes indicadores entonces fíjate que por ejemplo acá hay un ángulo horizontal que tiene 17 segundos ¿cierto? alguno de ustedes podría decir eso es alto pero los invito a revisar los resultados ¿ya? entonces acá se realiza el ajuste por mínimos cuadrados pero por ejemplo si la base estaba en coordenadas UTM y acá ustedes quisieran por ejemplo ajustar en el sistema topográfico factor de escala 1 se encontrarían con estas varianzas de referencia a posteriori 9.3 4.46 y 22.62 estos son números extremadamente grandes acá lógicamente hay un error en el ajuste de esta red sin embargo si ustedes van al sistema cartográfico configuran el sistema UTM estas varianzas de referencia a posteriori bajan considerablemente porque el sistema de coordenadas ¿cierto? es consecuente con la propia observación o sea no hay una tensión adicional de los puntos fijos acá si se fijan la tensión que se produce está en las distancias 22 segundos es extremadamente grande y acá bajamos prácticamente 20 veces solamente por haber escogido el sistema de coordenadas apropiado ¿cierto? y acá insisto lo que decía José es muy importante acá cada una de las líneas se reduce de forma instantánea a la proyección cartográfica aplicando el factor de escala de forma instantánea como ya les había comentado ¿bien? finalmente se tiene la red ajustada se tiene un factor de referencia de 0.95 que en realidad es bastante bueno y finalmente las coordenadas y fíjate que las coordenadas resultan al 95% de confianza estamos hablando de 10 milímetros 15 milímetros 20 milímetros 24 milímetros 3.6 milímetros 4 milímetros 4.6 milímetros esto está bastante bien para la configuración geométrica que tenía la red y también pensando en una estación total mecánica por lo tanto esto entra digamos bajo cualquier especificación de precisión ¿cierto? entonces no es necesario repetir observaciones José no sé si hay preguntas que ahí veo el chat pero no puedo entrar no ahora recién en U1 dice de Francisco Uribe dice ¿al ingresar el factor al instrumento mejora la precisión? no no y mira es súper buena pregunta porque yo personalmente no lo recomiendo nosotros recomendamos observar digamos con factor de escala 1 y que TBC en el ajuste por mínimo cuadrado haga su tarea ahora si es muy necesario ingresar el factor de escala lo que se recomienda es trabajar directamente en la proyección ¿cierto? y que de manera instantánea el propio Trimble Access calcule el factor de escala ¿ya? no sé si hay más porque Sánchez pregunta que se perdió un poquito y se me perdí porque dice cambiaste de UTM a cartográfica UTM es cartografía sí exacto es una proyección cartográfica exacto yo cuando nosotros hablamos de UTM o de PTL estamos hablando en rigor de coordenadas proyectadas también se le pueden denominar coordenadas cartográficas ¿ya? pero bueno eso sería ¿sigo con este ejemplo José? dale perfecto el segundo ejemplo es una red observada con Trimble S5 y acá entra a jugar un rol preponderante un rol muy importante el sistema de puntería automática el autolog ¿ya? el autolog permítame decirle que por lo menos yo cuando empecé a trabajar con este tipo de estaciones totales lo encontré maravilloso y me enamoré del autolog digamos en el momento que lo vi porque ahorra todo ese proceso tedioso que tiene que hacer un humano detrás de un instrumento tomando el instrumento girándolo para la segunda cara ajustando los tornillos tangenciales haciendo observaciones precisas es un proceso que es muy romántico ¿cierto? antiguamente y anotar anotar más encima ¿cierto? es un proceso romántico todo lo que ocupamos tequímetros ¿cierto? observamos con 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 Teodolito y qué sé yo hacíamos todas esas observaciones pero hoy en día queremos ser productivos entonces acá este es un ejemplo de una presión angular de dos segundos también está disponible esta estación total en un segundo y la presión en distancia es de un milímetro más dos partes por millón pero se usó el sistema de puntería automática el autolog este este es el ejemplo que nos que nos entregó Juan Núñez no sé si estará por ahí pero le le agradezco harto porque es un súper buen ejemplo de uso avanzado de lo que sería un sistema de puntería automática ¿ya? acá el origen está dado por coordenadas horizontales cirgas ¿cierto? y ahí asociado un PTL y el sistema de coordenadas verticales es altura local seguramente ahí Juan me podrá corregir pero es lo que tengo entendido yo ¿cierto? y podrán ver acá la base de partida ¿cierto? estos dos puntos seguramente me podrá corregir fueron observados con GNSS y acá entra en un túnel digamos de infraestructura urbana ¿bien? ahora esto el job se vuelca en TBC y les aparece en el explorador de proyectos las diferentes instalaciones ¿cierto? acá fíjate se instalaron sobre el JG2 JG3 JG4 y así sucesivamente hasta llegar a cerrar en el JG2 o sea desde un punto de vista estricto se trata de una poligonal que parte de un punto y cierra en el mismo punto con el mismo ACMUT ¿cierto? y acá aparecen las diferentes observaciones fíjate que observa 1 2 3 4 5 me parece que 6 ciclos ¿cierto? si no me equivoco 1 ah no perdón 1 2 fueron 3 ciclos 3 ciclos ¿cierto? en directa y tránsito donde se calcula acá este ángulo medio que es la primera dirección y el segundo ángulo medio en la segunda dirección Ariel ¿sí? Juan dice que fueron bueno los puntos de partida fueron observados con GNSS perfecto 7 ciclos 7 ciclos 7 ciclos pero no en todas bueno sí sí en las de al medio yo vi hartos ciclos ¿cierto? en esta en esta en particular hay 3 ¿ya? pero bueno en realidad yo no soy nadie para discutirle a Juan porque Juan lo hizo ¿ya? y dice que eliminaba los que estaban fuera de tolerancia ah perfecto perfecto ahora fíjate acá como lo mostró José acá él hizo una configuración de estación múltiple ¿cierto? y eso permite calcular la dirección o la orientación de la estación total considerando puntos que están fijos o puntos que están por determinar entonces fíjate que acá modifica la orientación y se pasa como al cuarto cuadrante de la de la observación angular con un error estándar muy alto que es de 0,1 segundo ¿bien? y acá están los residuales también para las observaciones del círculo horizontal esto finalmente produce este tipo de observaciones ¿cierto? en donde aparece acá el ángulo horizontal vertical distancia inclinada junto con las precisiones ¿cierto? se logra una precisión por ejemplo en este ángulo en particular de 3,2 segundos en la componente en el ángulo vertical 1,6 segundos y la distancia inclinada 0,3 milímetros o sea sí bien digo 0,3 milímetros ¿cierto? lo cual habla de una red de alta precisión ¿bien? ahora cuando ya estamos trabajando en TBC ¿cierto? acá esta red en términos generales alcanzó un error medio cuadrático de 1,2 segundos de 1,6 segundos y de 0,4 milímetros pero fíjate que estamos hablando de una estación total de 2 segundos por lo tanto acá queda pero expresamente demostrado que la precisión de la propia estación total aumenta cuando hay un proceso de ajuste por mínimos cuadrados ¿cierto? y cuando hay un proceso reiterado de observación ¿cierto? como lo comentabas tú José acá por ejemplo aparecen los diferentes ángulos y fíjate que claro si hay ángulos que se pasan de la tolerancia del 3 sigma que nosotros habíamos hablado recuerden que esta estación total era de 2 segundos y 3 sigma serían 6 segundos ¿cierto? acá no hay ninguno que sobrepase esa especificación pero si la llegara a sobrepasar simplemente lo inhabilito ¿ya? esa es la manera de poder hacer digamos el análisis sobre las propias observaciones ¿bien? ahora acá aparece una bandera ¿ya? ¿sí? Felipe me dice que desde YouTube hay una una pregunta y dice esos puntos de partida en GNSS ¿sería recomendable pasarlo a topografías a topográficas e ingresar esas coordenadas como fijas para el posterior ajuste de la poligonal o red topográfica? no necesariamente no necesariamente por el uso de las previsiones cartográficas o sea nosotros estamos calculando en la previsión cartográfica por lo tanto no es necesario pasarlo a topográfica el software hace todo ese cálculo exacto ¿sigo una más? ¿sí? ya perfecto aparece la primera bandera ¿cierto? en el JG2 ahora bueno lógicamente esto 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 no es magia ¿cierto? o sea tiene que llegar con un error de cierre ¿cierto? y ese error de cierre fue de 2,6 centímetros ya 2,7 centímetros o bueno o 26 milímetros ¿cierto? como ustedes quieran llamarle ahora esto lo avisa el Trimble Business Center pero no hay no hay que asustarse en realidad simplemente te lo está advirtiendo ¿cierto? ahora ¿puedo eliminar la bandera? sí ingresando una tolerancia más amplia pero en realidad no tiene sentido porque quiero que me muestre algunos efectos del software ¿cierto? si no me muestra algunos efectos del software estaría digamos pasando por alto varias cosas ¿cierto? entonces acá estamos mostrando que evidentemente este trabajo es de verdad ¿ya? ahora también si quieren las pueden apagar las pueden apagar si quisieran pero yo no lo recomiendo en realidad claro una vez que está hecho el trabajo todos los otros si quieren las apagan pero sí seguramente te tiene que avisar algo un pantallazo para poner en el informe queremos que salga sin ninguna entre comillas mugre ¿cierto? sí lo entiendo pero no las banderas tienen que aparecer o sea un trabajo sin bandera es un trabajo que en realidad está hecho por extraterrestre ¿ya? bueno ahora en el análisis convencional yo decidí ejecutar un procedimiento convencional para mostrar el error de cierre ¿ya? y TBC tiene el ajuste de poligonal en un sentido convencional o sea acá por ejemplo los ángulos se ajustan en proporciones iguales la componente vertical se ajusta en proporciones correspondientes a la distancia se aplica a la regla de Vodich etcétera ¿cierto? entonces acá yo le indiqué cuál era el itinerario de poligonal ¿ya? y fíjate que acá está indicando que llega con un error o sea con una presión horizontal de 1 a 47 mil y eso a mí me aparecía en el TBC como un error pero el TBC tenía configurado 1 a 50 mil ¿te fijas? ahora si lo llevamos a lo que dice el manual de carretera ¿cierto? el manual de carretera tiene 1 a 40 mil entonces ya pasó fíjate que en términos de la presión vertical tenemos 1 en 134 mil no perdón en 1 en 1 millón 341 mil o sea era de muy altísima de muy muy alta precisión ahora yo no me entiendo con esto lo otro que lo otro que el manual de carretera habla que va para poligonales de primer orden las distancias mínimas son del orden de 200 metros y acá hay proyectos en los cuales no sé sobre todo en los de minería subterránea en donde tenía algunos visuales que no son más allá de 20 metros exacto y llegamos a tener precisiones que son escáneres de una primera orden y tocaste un punto fundamental porque claro o sea si lo pensamos desde el punto de vista de la varianza covarianza 20 metros te ofrece un error en términos de ángulo que es importante pero la geometría del proyecto es esa entonces no hay nada más que hacer ¿cierto? ahora volviendo al análisis convencional acá finalmente obtuvimos un informe de ajuste de poligonal ¿cierto? entre otras cosas pero yo no me quedé con eso quise ajustarlo por mínimo cuadrado y entonces en el ajuste por mínimo cuadrado acá esto nos entrega prácticamente la verdad absoluta ¿cierto? de lo que sería la geometría de las observaciones junto con la geometría de los puntos fijos ¿ya? y acá un resumen 40 grados de libertad tiene mucha redundancia y eso es producto de las observaciones reiteradas que hicieron los colegas y 2.86 una varianza de referencia a posteriori normal una varianza de referencia que está asociada también a la a la a la carencia de buena geometría que tiene el proyecto pero es un túnel o sea no puede ofrecer una mejor geometría o sea acá los colegas hacen tremendo esfuerzo para que este número sea pequeño pero la propia geometría del proyecto se los impide entonces acá este es un buen ejemplo de que en realidad 2.86 no es un número malo sino que es un número real ¿ya? ahora fíjate que en términos de las precisiones ¿cierto? los primeros puntos tienen precisiones al 95% del orden de 3 milímetros 6 milímetros este norte y en la componente vertical de casi 8 milímetros pero insisto al 95% y acá viene algo en donde todos todos se asustan ¿cierto? y acá yo te digo por ejemplo el JG10 4 centímetros 5 centímetros y 1 centímetro pero por favor al 95% esto es muy bueno no es algo malo no significa que la poligonal te haya quedado desviada 5 centímetros 5 centímetros no por el contrario o sea te está indicando que probabilísticamente la solución se encuentra en un rango muy amplio del 95% se encuentra dentro de esa distribución de área ¿cierto? pero habitualmente estos resultados se ocultan ¿ya? pero insisto no es malo ¿cierto? esto está indicando de hecho un trabajo bastante bueno entendiendo que la geometría era extremadamente compleja ¿bien? y finalmente las precisiones ¿cierto? vemos acá todos estos puntos con precisiones digamos completamente normales ¿ya? bueno etcétera ¿bien? José parece que hay más preguntas ¿o no? no Ariel no hay más preguntas ya perfecto paso al siguiente ejemplo este ejemplo fue desarrollado con una triple VX la triple VX está descontinuada hoy en día y está reemplazada por la S7 pero nosotros tenemos una VX muy regalona que la tenemos hace harto tiempo en la oficina hacemos todas nuestras pruebas y bueno entre otras cosas entonces la tenemos ahí prácticamente como una redilla ¿ya? esta estación tiene una presión angular de un segundo tiene una presión en distancia de un milímetro más dos partes por millón y la observación automática que tiene es autolog ¿ya? y acá participé en un proyecto de una poligonal larga muy larga estos son casi son más de tres kilómetros ¿ya? con dos con una base de partida observada con GNSS y una base de llegada también observada con GNSS ¿cierto? una poligonal de orientación norte-sur donde tiene cuatro puntos fijos basados en esta en estas bases ¿cierto? observada con GNSS como yo les había planteado 35 puntos densificados ¿cierto? a través de consola tres de estos puntos fueron radiados o sea no pertenecen a la poligonal sino que utilizaron un punto de la poligonal para poder determinar sus posiciones pero el punto en sí no pertenece a la poligonal y fíjate en la cantidad de observaciones 414 distancias inclinadas 414 ángulos verticales y 210 ángulos horizontales esto da una cantidad de grados de libertad extremadamente grande y muy bueno para el ajuste por mínimo cuadrado ¿bien? ahora la base de partida se observa a una puntería bi-reflex y acá en realidad la distancia digamos se mantiene fija por lo tanto esta 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 observación básicamente solamente para la orientación en la llegada y en la partida ¿ya? y acá también innovamos en alguna manera porque acá pueden ver como que estoy con un celular pero en realidad es un TS600 lo tenía conectado por bluetooth entonces pude hacer observaciones remotas ¿producto de qué? producto de la posición de la estación total en las consolas ¿ya? todos los colegas que han trabajado en túneles sabrán lo complicado que es observar acá manualmente con una consola porque hay que estar sacándose el casco hay que estar metiendo la cabeza para mirar y qué sé yo y acá cuando observamos de forma remota con un controlador de esta categoría ¿cierto? básicamente estaríamos digamos quitando esa esa limitación física que otorga el propio cuerpo de quien observa ¿cierto? la estación total la podríamos poner en un lugar complejo de hecho y observar de forma precisa de todas maneras porque tiene cámara ¿cierto? y también tiene el autolog suficiente como para poder observar de manera precisa ¿bien? bien acá entonces en esta red amplia muy grande se tiene un error medio cuadrático de 2,6 segundos 2,6 segundos en ángulos verticales y distancia inclinada 0,5 milímetros acá pueden ver un extracto de un ángulo medio ¿cierto? se desarrollaron tres ciclos ¿cierto? completando seis observaciones en directa y en tránsito lo cual fue bastante bueno para el cálculo final de la varianza covarianza dada a través de estas elipses de error si se fijan acá este gráfico que está a su derecha muestra la distribución de precisión en este en norte y en altura a lo largo de la poligonal y el mayor error se tiene en la componente este producto de que la poligonal tiene orientación norte-sur ¿cierto? es normal que ocurra eso entonces claro en alguna medida la geometría de este tipo de proyectos no juega una mala pasada pero no hay nada que hacer en contra de la naturaleza ¿cierto? lo único que nosotros podríamos hacer es definitivamente mejorar el proceso observacional y fue justamente lo que se desarrolló incorporando un sistema de puntería automática ¿bien? ahora respecto a los puntos radiados también pueden ser ajustados entonces acá hay una configuración un poquito inchincada en TBC en donde se le dice que se quiere ajustar los puntos radiados entonces ¿cuál es la diferencia? acá por ejemplo tengo un tiro desde un punto de la poligonal donde hay cálculo de la elipse de error ¿cierto? y acá hay otro punto que no fue calculado con su elipse de error porque no estaba incorporado como como un punto digamos en el ajuste en cambio después de haber hecho esa configuración aparece la elipse de error sobre ese punto ¿bien? bien y acá quisiera agradecer también a los colegas de Rumbos a Manuel a Ítalo que juntos desarrollamos este trabajo hace un par de meses bueno con todas las complicaciones que también ofrece los tiempos que estamos viviendo ¿ya? ¿Ariel? ¿Sí? Hay una pregunta de Eduardo Pérez ¿ya? Dice Ariel ¿cuál es el delta entre un autolog y la observación humana al medir un prismach de 60 o circular horizontalmente similar? Ya mira el si pensáramos en en hacer una puntería manual y una puntería autolog técnicamente no hay diferencia ¿ya? ahora el autolog por lo menos en las estaciones totales S ¿cierto? en la S9 la S7 la S5 no es coaxial por lo tanto se ve levemente desplazado pero eso es un elemento que incorpora la estación como para poder incorporarlo como una corrección ahora en la SX10 tú lo mostraste el sistema de puntería si es coaxial ¿cierto? entonces se ve centrado justamente en el en el elemento en el elemento de más alta reflectividad del prisma que es justamente el centro ¿cierto? ahora bajo esos términos no habría diferencia ahora ¿cuándo aparece la diferencia? cuando observas de manera reiterada cuando observas de manera reiterada nosotros hemos calculado a través de diferentes estudios que hemos hecho que prácticamente la posición puede variar cuatro a cinco veces ¿ya? por ejemplo si con autolog te equivocaste un segundo en manual te deberías equivocar cinco segundos o más algunas veces ¿ya? ¿paso al siguiente ejemplo José? Dale no a Ariel ya no hay más preguntas perfecto el siguiente ejemplo es un ejemplo complejo observado con S9HP ¿ya? esta estación está disponible en 0.5 y en un segundo tiene un distanciómetro que se llama DRHP que es de altísima precisión son 0.8 milímetros más una parte por millón y acá los colegas utilizaron una mezcla de Fine Lock que es para largas distancias y Auto Lock que es para cortas distancias ¿ya? también incorporaron una observación manual ¿ok? ahora ¿en qué consiste este trabajo? era un trabajo de monitoreo una campaña mensual donde hay varios días de trabajo acá pueden ver que hay diferentes jobs ¿cierto? diferentes días de observación por lo menos tres días de observación y acá hay que entender que cuando se termina de observar en un día no se puede calcular inmediatamente porque faltan las otras observaciones o sea acá está lo que en el ajuste por mínimo cuadrado se entiende como ajuste en bloque yo no puedo obtener coordenadas de un día sin tener las observaciones del otro día tengo que necesariamente meter todo en la juguera para obtener un resultado final conveniente ¿ya? entonces hay que hay que ser paciente desde esa perspectiva porque era un trabajo digamos extremadamente largo pero eso aporta en mejorar la redundancia y también en mejorar la geometría ¿ya? les explico acá está esto sería como la red principal ¿cierto? hay un punto que se llama PR1 donde se observan una serie de punterías todo esto está en comprisma ¿cierto? que básicamente para asegurar la orientación ¿cierto? luego en otro trabajo se observa esta parte de acá que es para llevar una poligonal e ingresar a una nave a una nave industrial y posteriormente empiezan todos los trabajos ya como locales ¿cierto? entonces aquí voy que tengo que tener todas las observaciones para hacer el ajuste por mínimo cuadrado de todos los bloques o sea es un gran bloque que se ajusta en conjunto para poder analizar las coordenadas ajustadas los valores más probables junto con la varianza covarianza no puedo ajustarlo de forma separada porque está esperando información de los otros bloques ¿ya? entonces acá cobra mucha importancia también la planificación de la red o sea la red no se puede improvisar se tiene que saber en dónde uno se va a instalar para poder asegurar la precisión ¿ya? ahora acá está hay una ensalada de diferentes observaciones tengo entendido yo no hice este trabajo fue un trabajo súper interesante en donde hay unos pilares ¿cierto? y acá hay diferentes observaciones ¿cierto? entonces finalmente estos eran los puntos que se querían monitorear en una nave ¿ya? ahora respecto al ajuste ¿cierto? fíjate que se tiene un factor de referencia de 1.69 la prueba de archivo cuadrado falla entonces para esto hay que reponderar pero fíjate que se tiene 0.45 2.67 y 0.41 esto es extremadamente bueno es muy muy bueno y se consigue solamente en el entendido de que hay ajuste en bloque finalmente cuando se repondera la varianza la varianza de referencia a priori se logra digamos un estadístico de 0.92 con 186 grados de libertad lo cual es bastante bueno para esto da extrema confianza para poder hacer el análisis en cuanto en el monitoreo bien en promedio la precisión que se obtuvo fue de 5.3 milímetros para el norte 8.1 milímetros para el este y 8.8 milímetros para la elevación pero insisto colegas esto al 95% lo podrían dividir por 2 y estarían obteniendo el 68% y estarían obteniendo un número digamos que es más elegante pero en la práctica es mucho mejor trabajar con 95% pero esto hay que explicarlo desde esa perspectiva ¿cierto? acá cuando en la jerga popular ¿cierto? todos los que habrán trabajado en terreno seguramente me van a entender pero el pelo-pelo ¿cierto? prácticamente no existe porque hay una hay una propagación de errores en todas las observaciones y esto hay que evidenciarlo hay que mostrarlo como un certificado de calidad de las diferentes observaciones que se han realizado junto con sus ajustes ¿ya? esto no es un número para esconder de hecho te permite poder poder analizar el desplazamiento de de los de los puntos que están materializados en el caso que se esté desarrollando un monitoreo que es justamente lo que viene ¿cierto? entonces esto se observa un mes después se hace una se observan digamos más puntos incluso y es posible analizar series de tiempo y vectores gracias al nuevo módulo de monitoreo en TDC ¿ya? se desarrollan dos proyectos en paralelo que se suben a la nube de Trimble y el módulo de monitoreo de de TDC se encarga después de poder calcular estos vectores de desplazamiento ¿cierto? ahí está por ejemplo tomé el punto 12XCX-3 que es este de acá ¿cierto? y acá pueden ver cuáles son los desplazamientos que tiene en 2D en 3D en las componentes etcétera junto también con una con una serie de tiempo que bueno acá este es un trabajo digamos periódico ¿cierto? mensualmente van los colegas y miden y hacen todas sus observaciones entonces eso tiene que ser digamos visto desde una perspectiva de tiempo bastante amplia para recién empezar a ver velocidades o empezar a ver análisis digamos de carácter geotécnico ¿ya? José ¿estamos bien ahí? sí no no hay nada no hay nada por ahí nada por recalcar ahí con lo que tú con lo que tú hablabas ¿cierto? con el tema de la cuestión del ajuste por mínimos cuadrados pero eso también lo es así de manera tácita así como algo algo súper presente es cuando tú propagas el error y solamente con con este caso con estos datos a priori a priori como decías tú solamente por el hecho de estar instalando tú ya estás propagando un error entonces es imposible pensar que tú vas a llegar con 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 a propagar ese error en la cantidad de observaciones gigantescas vas a tener datos que van a estar tendiendo a cero y eso es muy difícil y todo el tema todo el tema depende de la referencia porque insisto o sea el pelo pelo ¿cierto? tú te reías José pero cuando los colegas hablan del pelo lo que tenemos que hacer es los sinónimos un cacho un pelo cuando hablan de un milímetro es muy complejo obtener un milímetro ¿cierto? pero bueno pasemos al siguiente ejemplo el penúltimo creo esta es una reobservada con una C5 es una estación libre ¿cierto? y acá este es una es una observación súper interesante porque las estaciones libres son sumamente famosas digamos en diferentes ámbitos en infraestructura en túnel y qué sé yo ¿ya? las estaciones libres permiten obtener posición y orientación para una estación total entonces acá la estación total está instalada en A y tiene cuatro puntos fijos el fijo 1 fijo 2 fijo 5 fijo 4 ¿cierto? con esos cuatro puntos obtiene la posición de la estación total son puntos 3D fijos en 3D y también obtiene la orientación ¿cierto? pero la pregunta es ¿se pueden ajustar esas observaciones? porque típicamente las estaciones libres los colegas las sacan en terreno y las trabajan tal cual como está entonces la respuesta está en que sí se pueden ajustar fíjate acá por ejemplo que el error de la orientación es de 26 segundos entonces probablemente yo podría decir oye pero ¿lo podría mejorar? ¿podría hacer algo para mejorar la orientación de la estación total? y la respuesta es sí sí se puede acá están todos los errores de lectura ¿cierto? esto fue hecho con una estación total mecánica ¿ya? y fíjate que acá está el ajuste el ajuste es bastante bueno 088 101 175 y fíjate por ejemplo que la precisión de las coordenadas del punto 5 insisto al 95% todo está hecho al 95% en este trabajo es de cerca de 10 milímetros 14 milímetros y 4 milímetros en el este ¿cierto? componente este norte y altura digo altura ¿ya? ahora ¿cómo lo puedo mejorar? fíjate que acá tengo el fijo 5 ¿cierto? entonces después de un análisis yo dije oye pero eliminemos el fijo 5 y con esto fíjate que modificó la orientación la modificó cerca de 2 segundos pero el error de la orientación bajó a 7,5 segundos por lo tanto acá o había un problema de observación mínimo por cierto no quiero decir que sea un gran error sino que era un error mínimo ¿cierto? que se propaga de manera inadecuada en la orientación y posiblemente en la posición de la estación total ¿cierto? y que permite digamos tener un mejor estadístico en cuanto a la precisión fíjate que el acá el P5 yo tengo tengo acá este P5 raya es el anterior y este es el P5 nuevo y solamente modificando eso obtuve 2,2 milímetros ¿cierto? por eso les digo un milímetro es muy muy difícil de poder obtener porque depende de la geometría depende de la observación depende de un montón de factores que hay que tener muy bien controlados ¿cierto? y con esto bueno con esto se muestra que solamente modificando la geometría no cambiando la observación hay también un cambio en los valores de las coordenadas calculadas ¿bien? bien y también aplicamos acá con diferentes trabajos que teníamos el módulo de monitoreo y pudimos ver también los desplazamientos de estos diferentes puntos fíjense acá hay un desplazamiento como radial ¿cierto? los puntos estos se están moviendo entendiendo que estos son fijos ¿cierto? se están moviendo en esas orientaciones ya el módulo de monitoreo de TLC la verdad tiene un futuro bastante prometedor en esta línea nosotros estamos trabajando fuertemente también como para poder mejorarlo dándole también algunas sugerencias a la gente de Trimble y por el momento hemos visto un súper buen desempeño de lo que es el módulo ¿bien? Ariel el último ejemplo José ¿sí? hay un aquí Hugo Luque dice ¿la geometría de los puntos fijos para estación libre influye en el ajuste? absolutamente dice ¿qué tal eliminar fijo 1 en vez de fijo 5? sí exactamente es una muy buena pregunta yo acá por fines digamos de tiempo no puedo mostrar todo el análisis que hice pero así como eliminé arbitrariamente el fijo 5 podría haber eliminado otro ¿ya? ahora también como dato adicional se sugiere que los puntos fijos ¿cierto? estén por fuera del área de influencia de los puntos que se quieren monitorear ¿ya? entonces acá estos puntos estaban como al filo ¿cierto? al filo al filo al filo de lo que es una buena geometría pero sí aplica lo que dice Hugo o sea podría haber eliminado otro y lógicamente el origen de la orientación y de las posiciones de la estación total debería haber cambiado por eso que es muy importante también la geometría de acuerdo a la análisis que habíamos hecho con la varianza covarianza ¿bien? mira hay una consulta también de Juan Núñez y dice al hacer una estación libre ¿es necesario poner como puntos de control en la estación los PRs? no no es necesario pero si los tiene ingresados es mucho mejor porque avanza más rápido claro ahora los PRs también pueden cambiar por lo tanto el dato que se calcula en la estación total es tentativo yo podría llegar a recalcular los PRs y con eso modifico completamente la estación libre por eso que es importante en aquellas tareas de mucha precisión que los datos se se incorporen en el TBC para que haya el ajuste correspondiente ¿ya? por último espero que no estén aburridos todos los colegas pero nos hemos entendido harto por último entonces el último ejemplo el ejemplo 6 es una red vertical observada con DINI 03 ¿ya? estos son de mis temas regalones pero en realidad lo que tiene que ver con la nivelación pareciera como que poco como que poco importa pero bueno hay alturas alturas nivel medio del mar ¿cierto? que está dado acá con un punto que se llama CR10 lógicamente es un punto de origen son 25 alturas por determinar y hay 50 observaciones ¿ya? ahora yo les digo que es de mis temas favoritos porque esto nos da conexión con la realidad física ¿ya? se habla mucho de GNSS ¿cierto? de lo que tiene que ver con las técnicas de la geodesa espacial ¿cierto? pero lamentablemente GNSS no tiene no tiene conexión con la realidad física y acá con estas técnicas de observaciones terrestres si logramos la conexión con la realidad física por lo tanto siguen siendo técnicas totalmente necesarias de desarrollar en varios proyectos que requieran de un control digamos alineado con la realidad física y la construcción es uno de ellos ¿cierto? en el trito rigor o sea si quieren que el agua fluya en un canal de manera conveniente hay que tener hay que tener observaciones terrestres ¿cierto? no solamente basta con GNSS ¿ya? bueno rápidamente una vez que se importan acá hay varios trabajos de DINI ¿ya? estas son las líneas que produce DINI y una vez que son importadas en el TBC se producen informes automáticos muy detallados de las observaciones entonces acá pueden ver esto es el informe de nivelación de una de las líneas cada línea que ustedes ven acá cuenta con dos desniveles o sea uno de ida y otro de vuelta todo esto es recopilado por TBC entonces hay 50 desniveles lo cual es bastante grande aporta lógicamente como lo hemos discutido ya en la redundancia finalmente y se logra un ajuste por mínimo cuadrado con una varianza a posteriori de 2.19 y con 25 grados de libertad lo cual era bastante bueno para los efectos que se buscaban en este trabajo ¿ya? estos puntos hay que decirlo contribuyen posteriormente para la creación de una calibración vertical para poder trabajar con RTK en tiempo real posteriormente entonces tiene este tipo de observaciones tiene una una importancia importante para la productividad y por otro lado para la buena representatividad en términos en términos topográficos ¿ya? bueno en fin y finalmente las alturas ¿cierto? acá pueden ver las observaciones ajustadas en TBC junto con las coordenadas ajustadas todo de muy alta precisión y cierto también todo expresado al 95% ¿ya? ¿Daniel? sí don José tú tocaste una cuestión súper importante con el tema de la red de nivelación y el tema de la observación IGNSS puede poder determinar como se llama una calibración de altura local o sea también que puede estar mezclado también con una calibración de hora cuando uno hace ese tipo de trabajos de altísima precisión tanto en la nivelación y en la tensión de las alturas elizoidales eso te da la posibilidad posteriormente de tener un modelo que te permite prácticamente trabajar con alturas en este caso se podría decir que topográfica a nivel medio de margen lo que sea pero con un nivel de error bastante pequeño por lo tanto no sé muchas veces ni siquiera es necesario ir y hacer una nivelación para poder llegar a otro punto que a lo mejor podamos haber determinado con quién es ese exactamente exactamente tú tú viviste eso en en Andina claro claro también hicimos bueno con el apoyo ahí de de como se llama en ese tiempo estaba la empresa Geodetect ¿cierto? ellos hicieron una nivelación geométrica de alta precisión sobre lo que se llama la de cartera ¿cierto? trabajaron con Dini y posteriormente nosotros nos apoyamos con estas nivelaciones haciendo observaciones GNS y nos quedaron unas redes pero espectaculares para poder trabajar entonces posteriormente nosotros trabajamos con GNS procesamos los datos y obviamente después nos llevamos a coordenar locales solamente con estos modelos hechos a partir de esa misma observación entonces claro la productividad era muy alta incluso encontramos muchas veces errores en nivelaciones geométricas que hacían algunos viejos exacto donde prácticamente le poníamos a prueba a los equipos y muchas veces tenían errores de colinación prácticamente esos equipos entonces era bien interesante lo que se producía después lo ocupamos con autocontrol sí sí exacto mira acá está preguntando si me refiero a un modelo geoidal en específico no porque hablar de un modelo geoidal son palabras mayores los modelos geoidales tienen asociadas también observaciones de carácter gravimétrico son digamos un poquito más amplias ¿cierto? acá se habla de superficies de corrección una calibración vertical es una superficie de corrección pero es suficiente para una obra de ingeniería ¿cierto? o para una cuestión más localizada ¿ya? no sé si hay más preguntas la verdad es que bueno para mí es un placer hablar de estos temas poder compartirlo con los colegas poder compartir la experiencia que tenemos y también si hay alguien que tiene datos ojalá poder también discutirlos y poder mostrarlos en siguientes en siguientes webinars ¿ya? no sé si hay consultas adicionales bueno ahí Kilder me dice yo hice una foto vertical de 50 kilómetros excelente claro exacto Kilder parece que es de Perú parece que ha estado en otras ocasiones así que un saludo Kilder lo otro también invitarlos a que si ahí dice de Perú si había estado antes un saludo que puedan visitar nuestra nuestra web ¿cierto? actualmente nosotros generalmente estamos subiendo información estamos creando material consejos pvc consejos triple access consejos rickling entre otros entonces para que estén atentos las redes sociales también facebook instagram click keim estamos publicando generalmente noticias y también no sé nuestra nuestra nueva plataforma también educativa que tenemos mencionarla en donde ustedes también pueden acceder a información hay algunos hay algunos cursos que que son que están a la venta ¿cierto? otros cursos que están asociados a la a la compra de de Kibo etcétera José disculpa pero hay una pregunta Felipe seguramente es de youtube dice la calibración vertical de TBC toma en cuenta regresión lineal o polinomial es súper buena pregunta lo hace con una función lineal hace un plano un plano de un plano inclinado y eso tiene limitante en términos de en términos de extensión ¿ya? si se quiere extender eso hay que buscar otro tipo de ajuste y bueno ahí también los podemos ayudar y hay que esa superficie correctora se transforma en lo que se conoce como un GGF un si lo digo bien un Geoid Grid File que son los son los software o sea son los formatos de modelo geoidal entre comillas ¿cierto? que se ocupan en Trimble ¿ya? creo que estamos no sé si hay más consultas no no y Dani ahí dice excelente presentación gracias a la y Dani hola gracias gracias y Dani bien creo que ya estamos ya como siempre un placer muchísimas gracias por haber atendido bueno a la gente de YouTube ¿cierto? a la gente de Zoom la verdad la presentación o sea este webinar tuvo una súper buena una súper buena recepción y en realidad eso por lo menos a mí me hace es como cobrar energía ¿cierto? para seguir creando material dentro del bueno obviamente de las cosas en que nosotros podemos aportar ¿ya? José sí y también dar las gracias a todos bueno lo hemos dicho un montón de veces dentro de la presentación pero muchas gracias también por compartirnos información Juan Núñez ¿cierto? en el caso de la gente de Andina cuando nos nos apoyó con estos datos de es vital es vital de hecho de hecho hay otros colegas que lamentablemente no los puedo no los puedo nombrar públicamente por diferentes cuestiones pero a todo el mundo que nos que nos presta datos y que y que tienen digamos experiencias en el mundo real que es lo que importa finalmente creo creo yo es sumamente valioso para nosotros ¿no? Sí bueno y felicitar nuevamente a Juan Núñez y con el Cali de su túnel ¿no? Sí felicidades bien muchísimas gracias José nos vemos nos vemos con el ¡Gracias!